¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña Engelbert Grijalva, pues él nos trae a denunciar un caso importante, pues principalmente que surge a raíz de una situación personal. Engelbert, muchas gracias. Buenos días Pedro, gracias por permitirme estar aquí. Pues adelante, dinos, ¿qué te trae por aquí? Bueno, pues ando por aquí porque quiero denunciar una medida que yo considero injusta para los padres de familia. Hay una figura jurídica que se denomina depósito de personas. Esta figura se utiliza para proteger a las mujeres de violencia familiar o violencia física con el cónyuge o con el concubino. En este caso yo estoy viviendo un caso de esta naturaleza y bueno, pues esto ha hecho que me alejen de mis hijas por un tiempo de seis meses. Asimismo tengo otra segunda medida de restricción para con mis hijas basada en mentiras y en malos consejos que se están dando. Y bueno, pues aquí yo no estoy denunciando ni enjuiciando a los jueces que llevan este caso, sino más bien a esos huecos que existen en la ley y que hacen que todos los procesos familiares se burocraticen y se vuelvan más lentos. Muchas veces para los jueces pues es muy difícil percatarse de primera instancia cuando tú llegas a quejarte de alguna inconformidad si estás diciendo la verdad o no. Esto es una medida de protección para la mujer. Yo pienso que se está abusando de esta medida. Ahora que estoy en los juzgados, que voy todos los días a ver mi caso, a tratar de darle seriedad, a tratar de buscar, encontrarme con mis hijas. Bueno, pues me he enterado y he conocido muchos, muchos papás que tienen una medida de similar manera. Y bueno, pues esta es la denuncia principal que quiero hacer, que quiero de alguna manera que se ponga ojo en ella o que se tome cartas en el asunto, pues para que realmente no se haga lento el proceso y se vea todo más próximo. Los jueces tienen el deber de velar por el interés de los menores. En este caso yo tengo una hija de 8 y de 12 años. Ellos pues de alguna manera tienen que protegerlas a ellas. Pero esa protección no simplemente se da estando lejos de su papá. Yo considero que su papá también es una parte fundamental en la formación de los hijos. y cuando eres un papá que se hace responsable de la manutención, que se hace responsable de la educación, que toda la vida ha convivido de manera adecuada y respetuosa con ellos, bueno, pues para mí también yo considero que se les está haciendo pues un daño a ellas. Enjel, ¿cómo surge ahí el caso, si nos pudiera detallar, salvo las reservas, pero cómo surge el caso ahí de tu divorcio y cuándo entran estas restricciones que tú nos estás... Bueno, yo interpongo una demanda de divorcio contencioso, no recuerdo la fecha. Posteriormente a que yo interpongo esa demanda, yo tengo mi oficina ubicada pegado a la casa, con entradas independientes y bueno, pues está pegado ahí a la casa donde viven mis hijas. Yo ya tenía casi un año que me había separado de ese domicilio, que yo no vivía en ese domicilio conyugal, seguía trabajando ahí en esas instalaciones porque era un muy buen punto comercial para mi giro y porque la mamá de ellas y yo acordamos que fuera algo sano para la parte emocional de ellas porque de esta manera me podían ver cuando querían porque pasaban por ahí. Después de que yo interpongo esta demanda y ella es notificada de ella, el 11 de junio llega un actuario, llega la policía municipal y me expulsan del domicilio donde tengo mis oficinas. Al expulsarme de ahí yo busco un amparo en un juzgado federal, el amparo me es otorgado provisionalmente mientras se resuelve el juicio, tengo todos los documentos de esto y bueno, cuando regreso a trabajar las puertas de mis oficinas están bloqueadas con bloc y concreto, ya no puedo acceder, hay un vehículo ahí que atraviesan para que no volvamos a trabajar, yo no quiero en ese momento hacer más movimientos bruscos y no voy a demoler una puerta, entonces claro, pues de esta manera yo me retiro y me pongo a trabajar en otro domicilio. ¿Cuántos meses o años tienes ya en esta situación? Yo me salí de mi casa el 12 de marzo del 2013 y hasta la fecha pues estoy separado, pero tengo seis meses sin ver a mis hijas, que es lo que me trae aquí, no es la principal causa, la denuncia de la restricción que se aplica. Interesante todo esto, el abogado que te atiende, ¿qué te dice, qué te menciona, qué te consejo? Bueno, mira, el abogado que me atiende yo creo que lleva una buena estrategia jurídica, creo que las cosas que hemos hecho siempre han estado apegadas a la verdad y que él está haciendo su trabajo, sino que mucho de ello se burocratiza y se hace lento por toda esta serie de huecos que existen, donde otro abogado puede decir, bueno, yo puedo mentir en el domicilio donde me notifiquen, en el domicilio procesal, llegamos y existe una obra en construcción, por ejemplo. Yo creo que la justicia o las autoridades deberían de sancionar ese tipo de acciones, de mentir en los domicilios, de tratar de interponer todo ese tipo de cosas, sé que se permiten, pero se hacen mal uso de ellas, ¿no? Nos comentabas que el juez o la jueza que está teniendo tu caso había solicitado una serie de estudios psicológicos, ¿qué nos puedes detallar sobre esta situación? Bueno, sí, para otorgarnos, yo tengo otorgadas unas visitas desde julio de este año y no he podido ver a mis hijas, no las encuentro en el domicilio, no me abren la puerta. En otro juzgado se lleva simultáneamente otra demanda, que es diferente a lo del depósito, es donde se lleva lo del juicio del divorcio. Ahí ellos interponen una denuncia y me aplican otra restricción basada en que tengo problemas psicológicos, etcétera. Los estudios psicológicos yo ya me los hice en el juzgado, así mismo ya tienen dentro del juzgado una carta de la última terapeuta que visitamos mi esposa y yo para tratar de arreglar las diferencias que teníamos en matrimonio. Se metió una carta donde la terapeuta habla bien de ella, habla bien de mí o habla de lo que somos los dos con la verdad. Así mismo también hay otra carta de otro doctor con el que yo asistí y también ahí él expide la constancia de que yo no tengo ningún problema o ningún problema psicológico para tratar con mis hijas o para tener esos casos de violencia de los cuales se me acusa. ¿Te acuerdas de los nombres de los doctores? Sí, uno de ellos es el doctor Luis Juárez y la doctora es la doctora Yolanda Valdez. Entonces, ¿a qué atribuyes de que no se te deje ver a tus hijos? ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, pues la principal causa, como te digo, es esa restricción que está fundada en que se me acusa de haber tenido violencia familiar, de haber ejercido violencia psicológica en la familia y bueno, pues creo que todo esto, en mi punto de vista, pues lo están utilizando para hacer una, que se retrase todo, 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 todo y finalmente pues presionarme a mí a... Y el juez está, o ya escuchó todos esos argumentos que tú nos has mencionado al respecto. Sí, yo hablé ya con los jueces hace dos días, les expuse el caso, les solicité de manera pues respetuosa y atenta que por favor me ayuden con las notificaciones, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? El encontrar a quien vas a notificar. ¿Y qué te comentaron? Aparentemente lo tomaron de buena manera, creo que van a tomar en cuenta las constancias que ya tenemos, cuando vas a notificar tienes que hacer un historial de constancias donde ya acudiste al domicilio, ellos me dicen que van a tomar en cuenta esas constancias para poder determinar si pues ayudan con esto para poder notificar y que el proceso siga más rápido. Interesante, ¿todo esto algo más quieres agregar? No, pues nada, quiero por este conducto agradecerles que me hayan dado el espacio a estar aquí y pues que el principal motivo de mi anuncio es el poder ver a mis hijas lo antes posible porque siempre he tenido una excelente convivencia con ellas, he sido un padre muy apegado a ellas y pues creo que las víctimas no soy yo como algunas personas me han comentado, sino las víctimas principales son ellas, ¿no? Por haberles quitado este derecho. Muchas gracias. Gracias, Pedro. A ver, es que no da cuenta en Helgeberg Grijalva por este espacio, ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fero y somos la noticia ya. Hasta la próxima.